Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Planeta Hídrico. El programa radial de Aguas Capital Cúcuta. Vamos con una llamada al aire, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Un espacio de participación directa para todos nuestros usuarios, a través de la línea 571-3118. Escúchanos todos los miércoles de 10 y 30 a 11 de la mañana en la frecuencia 980M de Bésame Radio. Llámanos, queremos escucharte y atender tus inquietudes. Ahora con nuestra nueva sección La Móvil AKC, transmitiendo desde los diferentes barrios de la ciudad. Planeta Hídrico, el programa institucional de Aguas Capital Cúcuta.